Vámonos ahora hasta Chincha, en donde una pareja fue asaltada en la puerta de su casa por delincuentes armados. Los ladrones se llevaron celulares y dinero en efectivo. Esta pareja regresaba caminando tranquila a su casa en su nampe, Chincha, tras asistir a una reunión familiar. Cuando estaban por ingresar a su vivienda, un auto negro se detiene y bajan de él tres sujetos armados y se abalanzan contra ellos. Uno de los delincuentes forcejea contra el hombre quien trata de poner resistencia, mientras que la mujer asustada corre metros más allá y le lanza el celular a uno de los asaltantes y alza las manos, mientras el tercero se le acerca y le rebusca para ver si tenía algo más. Una vez más se aproximan a la víctima para continuar rebuscándolo. La mujer le pide que lo dejen y trata de apartarlo. Uno de los cómplices se acerca nuevamente y los apunta en la cabeza con el arma una y otra vez. Los ladrones logran huir tranquilamente llevándose consigo una bolsa, celulares y dinero en efectivo. La mujer trata de calmar a su pareja. Ante estos robos, los vecinos de la zona indican que se sienten aterrados. La comunidad solo pide mayor presencia policial y de los serenos en el lugar. Forza su casa en Sunampe Chincha, tras asistir a una reunión familiar. Cuando estaban por ingresar a su vivienda, un auto negro se detiene y bajan de él tres sujetos armados y se abalanzan contra ellos. Uno de los delincuentes forcejea contra el hombre quien trata de poner resistencia, mientras que la mujer asustada corre metros más allá y le lanza el celular a uno de los asaltantes. Y alza las manos, mientras el tercero se le acerca y le rebusca para ver si tenía algo más. Una vez más se aproximan a la víctima para continuar rebuscándolo. La mujer le pide que lo dejen y trata de apartarlo. Uno de los cómplices se acerca nuevamente y los apunta en la cabeza con el arma una y otra vez. Los ladrones logran huir tranquilamente llevándose consigo una bolsa, celulares y dinero en efectivo. La mujer trata de calmar a su pareja. Ante estos robos, los vecinos de la zona indican que se sienten aterrados. Jugaron acá en el taller, al vecino igualito al bastardo. Nadie hace absolutamente nada. Este muchacho viene de la fábrica a trabajar y le roban. La comunidad solo pide mayor presencia policial y de los serenos en el lugar. Por su plano internacional, México. Un accidente en medio de una carrera de autos dejó un muerto y tres heridos. Un vehículo perdió el control y destruyó.